Alejandro, muchachos, buen mediodía para ustedes, los interrumpimos en esa charla porque estamos acompañados con el presidente de Independiente, a quien encontramos entre medio de tanta reunión que va y viene, Javier. Bueno, primero saludarte, agradecerte el tiempo y preguntarte cómo estás, después de todo lo que se viene hablando sobre vos en estos últimos días. Sí, bien trabajando, un saludo a los muchachos que están en el estudio, y si está Nicolás, también le mando un abrazo. Comiendo un asado con los jugadores, los que llegan tarde pagan un asado, hoy lo tuvo que pagar el vicepresidente, y bueno, pasando un lindo momento. Hoy a la mañana volviste a tener reuniones relacionadas a esta lucha que liderás vos contra la barra de Independiente, y que muchos hombres de fútbol también te ven representados tal vez como el líder de esta cruzada contra las barras. Entonces, contame un poco cuál fue la reunión de hoy, y cómo va este paso a paso de los apoyos que vas recolectando en estas últimas horas. Primero, aclaro, no soy un cruzado, no me gusta esa imagen porque suena a un fanatismo. Pero sí, obviamente tengo un problema con la barra de Independiente, esto hizo mucho ruido, y ayer también lo hablamos con... Bueno, Nicolás estaba con el presidente de la AFA y todos mis colegas presidentes. Hoy estuve con... me hicieron una reunión con funcionarios del gobierno nacional, hinchas de Independiente, fue una alegría, de todos los cargos, de todas las áreas. Y después estuve con el secretario de Seguridad, con el doctor Berni, hablando específicamente sobre los temas de la seguridad en el fútbol. Ahora estoy yendo para La Plata. Quiero terminar estas reuniones porque, además, entre todas estas reuniones, y el asado de los jugadores y demás, en el auto tengo que ir hablando por teléfono para conseguir dinero que falta para el club, y terminar de pagar los sueldos, y esas cuestiones que Nicolás, que es un hombre del fútbol y que conoce y tiene larga experiencia, sabe que la vida del dirigente es así, ¿no? Alejandro, muchachos, lo dejo con el presidente de Independiente. Javier, te saludamos desde acá, toda nuestra solidaridad, ya lo hemos dicho siempre. Si pudiéramos hacer algo más, lo haremos también desde acá, por supuesto. ¿Esta recorrida, como la señalás, por distintos despachos municipales, provinciales, nacionales, es un entorno que te satisface hasta acá, que te va a servir para algo a futuro? Sí, porque me parece que se ha tomado conciencia, ayer lo dijo Julio Brondona, en la reunión del Comité Ejecutivo, él mencionó una frase de algo así como, hay un antes y un después de esto que pasó en el Independiente. él mismo, y comentó, a mi edad, ya no le tengo miedo a nada, y voy a hacer lo que te haya que hacer, y si tengo que decir quiénes pueden entrar a la cancha y quién no, lo voy a hacer, asumiendo la responsabilidad y firmándolo. Entonces, se tomó conciencia de que es un problema serio y que la gente, a ver, a veces la gente cuando le hablan de las elecciones de Francia y se perdió Sarkozy, o de alguna otra cuestión, lee el diario, lee los títulos, pero esto es algo que el deporte más masivo que tiene la Argentina, y que uno va a la cancha, todos los partidos, o va a sus hijos, o su hermano, o sus padres, o lo que fuera, lo vive en carne propia. Entonces la gente se acopló rápidamente a esto que nos pasaba a nosotros, y cuando, ustedes saben cómo es la política, cuando la gente pide soluciones, los políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias, entonces creo que han tomado conciencia de eso, ayer me pasó con Juan Manuel Aval Medina, jefe de gabinete, y estoy con Alfredo Cochimarro, y ahí hablamos de medidas concretas, que yo por ahora no digo porque, bueno, son cuestiones de ellos, yo soy un simple presidente de un club, el gobierno tiene que tomar las medidas. Hoy hablé con el secretario de seguridad, y bueno, pasa lo mismo, anteriormente había estado en la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Scioli, con el ministro de seguridad. Bueno, estamos avanzando, aquellos que me preguntan si estoy solo, ya les he dicho que no, que veo que los funcionarios se están moviendo rápidamente, y además estoy muy contento por la gente, la gente independiente y otros clubes que se me han acercado a pagarme fuerzas, y bueno, estoy muy agradecido. Bueno, muy bien. ¿Es cierto, perdón, es cierto, presidente, que no quiere usted que se hagan manifestaciones de apoyo? Bueno, en realidad, no es que no quiero como, agradezco, me emociona que pase eso, pero si alguien se raspó una rodilla por salir corriendo porque vino alguien de la barra y se lastimó, ya me parece que no vale la pena hacerlo, es decir, no quiero cargar con mi conciencia con algún inconveniente físico que tenga algún muchacho o alguna señora que vaya a una movilización. Después están en libertad de hacerlo, y bueno, y por supuesto que es un espaldarazo, nos da mucha fuerza eso, pero quiero que esté todo tranquilo, que no pase nada. Muy bien, está muy bien. Ayer aparecieron en la puerta de la AFA algunas banderas en referencia a su enfrentamiento con las barras de familiares que, bueno, que han perdido a, en el caso, recuerdo el caso de Paysandú, ¿no? Sí, García, Daniel García. Ahí está. Nosotros mientras estamos charlando con usted, estamos viendo las cartulinas que estaban pegadas en la puerta de la Asociación de Fútbol Argentino. ¿Me cuenta su sensación? Y la verdad, mire, me pasó una vez en campaña electoral, yo quería profundizar este tema, porque en esto, si bien soy nuevo, estudié lo que dentro de mis posibilidades, y me reuní una vez en un café, ahí en congreso, con la mamá de un chico independiente que mataron a los hinchas de Racing. Perdón, a los hinchas de River. Hubo otro caso con Racing. Y la verdad, bueno, lloró ella y lloré yo, ¿no? Es un tema muy, muy complicado, muy, muy difícil, y uno ahí se da cuenta de la responsabilidad que tiene cuando organiza un evento, ¿no? Es muy complicado. Así que me sensibilizó. Yo cuando vi esos carteles, dije, ¿qué pasó? Me sorprendió, no sabían que eran de... Tiene una sigla, Faviva, o algo así. Y cuando vi que eran ellos, imagínense lo que es perder un hijo, ¿no? Yo lo que estoy haciendo simplemente es tratar de solucionar un tema del club, que es grave, que lo quiero solucionar, pero a esta gente le pasó lo peor que le puede pasar a uno en la vida, así que me sensibilizó mucho. Javier, ¿la barra independiente sigue vinculada a los dirigentes del periodo anterior? Sí, la verdad, lo que pasa es que no... Si usted me dice, demuéstreló, seguramente me va a llevar una carta de documento, pero para mí sí toda la información que tengo es que sí, que están relacionadas. Y respecto de la conducta que va a seguir la Comisión Directiva Independiente en el análisis de lo que dejó la Comisión Directiva anterior, ¿con qué noticias nos podemos encontrar próximamente? Vamos a seguir agregando, seguimos encontrando cuestiones, bueno, vamos a seguir agregándola a la causa. Lo que nosotros hicimos fue un anticipo, un primer anticipo de 7, 8, 9 casos, pero a medida que vamos avanzando seguimos encontrándonos con cosas y lo vamos a ir agregando a la causa. Bueno, ¿alguna opinión puntual y cambiándolo de tema? Nico quería... Ah, perdón, Nico. Nicolás. Nicolás. Bueno, aprovecho a saludar a Javier ahí. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Nico. No, me gustaría que comentáramos que desde la AFA, se nos muere una decisión, creo que trascendental anoche, la AFA, no los clubes, va a mandar un listado de todos los que no pueden concurrir a los estadios y va a todos los organismos de seguridad del país. ¿De dónde sacaría la AFA el listado? Bueno, eso es una... ¿Lo proverán los clubes? Es una información confidencial, no podemos darla. Bueno. Pero bueno, esos listados van a llegar y se les va a prohibir el acceso a todas las canchas. Sumado a lo que se viene trabajando desde AFA en el sistema de control de accesos a los estadios, que todos los que vayan a un estadio, hasta periodistas, hinchas, agentes de seguridad, se tienen que reempadronar y poner la huella digital. O sea que va a ser imposible que alguien que esté en esos listados pueda entrar. ¿Cuándo se va a implementar eso de la huella? Ya a partir de agosto en casi todas las canchas de primera. Ya están trabajando, por lo menos en la NU están trabajando y sé que en Colón... En Independe también. Bueno, en Independe también. Ojalá se pueda ampliar la B nacional. En principio arrancan con primera y después seguramente irá bajando. Además de que, lo hemos hablado en otras oportunidades, va a optimizar el ingreso en la saca de los clubes, porque hoy por hoy hay una cultura en la cual nadie tiene que pagar en los estadios y una vez se ve 15.000 personas y pagan 2.000 entradas. Entonces, bueno, creo que va a ser bueno por el tema de seguridad principalmente y desde lo económico para los clubes. Javier. Sí, Nicolás, bueno, te agradezco que lo explicaste mucho mejor que yo. Yo nunca lo había visto a Grondón así, vos tenés más años en la AFA que yo, Nicolás. Pero nunca lo había visto, estaba muy firme, ¿no? Levantó la voz inclusive y, bueno, dijo que se terminó. Y me parece que está bueno que se tome esa decisión y también me parece que está bueno que el gobierno tome conciencia de eso. Yo he dicho el otro día, bueno, si hay fútbol para todos, que haya seguridad en las canchas para todos también. Me parecen excelentes las nuevas tecnologías. Ayer Longobardi me hizo una nota y no le gustaba el tema de la nueva tecnología para entrar al estadio. Y yo creo que el ingreso al estadio este que se está armando no es una solución, es una herramienta que se convierte en fundamental cuando uno tiene derecho a admisión y quiere que no entre en esa gente al estadio. Entonces es una herramienta que... Ah, porque fue muy precario. Fue muy precario. Lo del otro día. Lo del otro día, Javier, la imagen que nosotros, bueno, y otros medios también, la imagen con una planillita y una fotocopia de color. La verdad, esta era precaria. Vamos a pedirle a los policías que puedan identificar a estos tipos. Pero aparte, vamos a poner, un hincha independiente que va a jugar a Santa Fe, ¿qué va a conocer el policía de Santa Fe? Claro. Entonces con la huella digital te ha solucionado el problema. Obviamente, entras o no entras, y ahí te tenés que pelear con una máquina si querés entrar y figuras que no podés entrar. Porque no te tienen que expender la entrada tampoco, así que no la podés comprar. Nos pasó a nosotros, nos pasó a nosotros con el sistema, cuando queríamos darle un bono, cuando en el partido con Racing queríamos dar un bono a cada socio para que pueda entrar, no había un sistema independiente que funcionara donde uno, viene un socio, pone el número de socio y dice ya retiró el bono. Entonces la gente que hacía, algunos de ellos que es revendedores, hacían la cola o tiran el bono y volvían a hacer la cola y después revendían ese bono que les sobraba. No puede ser que los clubes tengan estos sistemas. Obviamente estamos haciendo un sistema nuevo nosotros, pero esto ni siquiera es complicado hoy en día. Es un sistema online muy fácil de manejar y me parece bien que nos tecnifiquemos. La deuda astronómica que tiene independiente, ¿se va achicando dentro de lo posible? ¿Hay algún plan a futuro revolucionario? ¿Se le va a pedir colaboración especial al socio? ¿Por dónde lo van a encarar? No, la verdad que tenemos algunas ideas que en los próximos, estamos en mayo ahora, supongo en los próximos 60, 90 días tenemos que dar un vuelco fuerte en esto, relacionado con ingresos extraordinarios y también con renegociación con los grandes acreedores. Estamos haciendo la gestión innecesaria, creo que lo vamos a llegar a la... no creo, estoy seguro que vamos a llevar esto adelante, pero sabe cómo cuesta pasar, porque me siento como estamos en el medio del río, quiero llegar a la otra orilla que sería noviembre o diciembre, no para tener la deuda paga, no, obviamente, para tener algo previsible y un cash flow normal, y bueno, está costando remar, ¿no? pero lo vamos a lograr. Javier, muchas gracias. En marco de todo esto, hay un cambio del torneo que estamos hablando acá con Russo, y queríamos saber... Acá la mesa está un poquito inclinada, del lado Pagani Palacio está, y Fabri también incluido, completamente contra... Nosotros estamos en contra. A mí no me gusta mucho que... Pobre Nicolás. Pobre Nicolás. Y acá ha sido Nicolás objeto de todo tipo de preguntas incisivas, que lo han puesto contra un rincón. Pero prudente, prudente y político como es, Nicolás terminó y hicieron lo que hay. Siempre sale igualmente con una mano que le permite terminar el round empatado, ¿no? Pero bueno, ¿y usted qué opina, Javier? ¿Taxi? Claro, claro. Él necesita ayuda de los clubes, él necesita ayuda de Rondona, y no está de acuerdo en cómo hace. Ya empieza con la cintura. Nicolás trabajó profundamente el tema, la comisión de... también. A ver, había discusiones en la UFA, hubo discusiones, hubo pro y contra de cada uno de los sistemas. Se logró. A veces lo ideal es enemigo de lo posible. Me parece que hizo un gran trabajo la comisión de campeonatos, y obviamente yo voté con Nicolás a favor de eso. Muy bien. Le agradecemos y mucha suerte. Me hubiera preferido que el taxi hubiera parado. Un abrazo. Gracias. Agustín. Sí, la última, Javier. Consultalo si Pompei va a volver a dirigir Independiente después de lo que fue la actuación del último partido frente a Arsenal, y de un intento de reclamo que tuvo la comisión directiva que usted preside. Primero, quiero aclarar que yo fui al vestuario a hablar con Pompei, no fui a batear la puerta como dijeron, ni mucho menos, soy una persona respetuosa, y hablamos, él estaba nervioso también, porque por algún trato que había recibido le pedí disculpas como presidente independiente. La verdad que quedamos disconformes con algunos fallos, hubo para nosotros dos penales claros, pero que no suene esto, que me estoy llorando. Además jugamos mal, perdimos bien, no es por eso. Pero es verdad que pone de mal humor a la gente ese tipo de arbitrajes, y esperemos que por un tiempo no nos vuelva a dirigirse. ¿Y el reclamo se hizo? No sé si se llegó a concretar, pero lo habíamos hablado en comisión directiva. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahora que nos escucha Cantero, el tiempo, el tiempo pronunciado que sería una década. Igual Pompei hasta el día de hoy, después ya va a ser, retira, sigue. Seguía escuchando, seguía escuchando y se ría. Con el taxi, con la década, ya no va. Ahí está, ahí está, volvió el taxi.